Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damian Cervantes y hoy vamos a ligar nuevamente a un amigo pero pues obviamente no voy a ligar de chico porque puede enamorar a un millonario y me va a sacar de pobre y entonces ya no haría video si terminé el canal así que mejor prohibido ser pobre y divertirme, así que vamos a transformarnos Hi, my name is Anastasia y voy a ligar muchos hombres comenzamos My turn A esta sección pronto voy a invitar a más personas ¿A qué youtubers les encantaría que invitara ligando de chavas? Comenten aquí abajito en los comentarios, ya saben que yo les voy a complacer voy a hacer hasta lo imposible para que esa persona acepte por cierto, mi cabello está hecho por la tienda de ellas, aquí van a encontrarlo por si les gustó muchísimo pues vayan viendo que van de mi parte y les van a hacer un super descuento Hi How are you? Speak Spanish You are so very handsome You are so very handsome You are so very handsome You like my body? Show me something Show me something, you I wanna be your mommy Hi Yes, I'm real Nice to meet you Nice to meet you Why? Oh my god Oh my god It's delicious Oh my god Oh my god Wow Oh my god Oh my god Oh my super god Wow Wow Bradley Oh my god Que rico Hi Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Looks so beautiful Oh thank you I can see you I can see you Beautiful and sexy Where are you from, baby? What? I don't understand Tell me something, baby Tell me something, baby But nice to meet you Hi Hola Poquito, poquito, hermana Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡A mí no me va a venir a faltar al respeto! ¡Hola, bebé! Así que no te entiendo Si te gusta o no te gusta Más lento que no, no se te entiende bien Bonito Hi Hi, hi, hi Hello ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡No hay nadie! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! 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 A ver, dime algo en italiano No... No... ¡No! va y te hablan la vas a caer dice que viene de Italia ahora y yo vengo de Suecia hola mi amor where are you from oh my god wow está bien feliz what's your name? Kai wow si me andaba casando si me andaba yendo a Alemania show me show me you baby I wanna be your girlfriend next year I travel to Germany ok yo tengo ligue en Alemania hey arraso con los europeos si hola no de que parte eres? de donde crees que soy? identificas mi acento? regia casi casi que parte? no yo estoy en Los Angeles ok queee y que haces en Los Angeles? trabajo y tu? que haces en donde vivas? pues yo también trabajo si también trabajo claro casi latinaste a donde vivo pero no donde vives? en Chihuahua en Chihuahua no en Chihuahua como ves? como ve usted? mande? a ver cuando vamos a Chihuahua pues tu dime papi cuando vienes a visitarme o que? no tienes pasaporte pasaporte si tengo papi me vas a pagar el viaje o que? claro voy a viajar pronto a la ciudad de México cuando vas a venir para acá? voy a visitar a mis padres a México a la Ciudad de México a la Ciudad de México por que no papi? a Cancún voy a ir una semana pero a México no que rico no me invitas a Cancún? no quieres tener una novia temporal en Cancún? mande pues pasas por mi yo ando buscando ando buscando un noviecito así que me saca a pasear divertirnos si bueno que te cumpla todos tus antojos, deseos, si? claro que me trate como princesa si pues si yo voy a Cancún una semana pero ya que no pero no se puedo llegar de paso seguro? como se que no me estas mintiendo? como se que no me estas mintiendo? mande que que yo ya corte con mi ex y ando buscando un noviecito para divertirme como te llamas? Kate déjame guardo tu celular espérame deja le hago una captura y estas solterito porque no me gusta andar con casados eh? no me gustan los hombres casados soy soltero si ay quiero me hace falta broncearme un poquito y así si te llevo como mi asistente te voy a llevar como mi asistente y pues como mi compañera y de ahí cuando me marcas al rato te marco papi al rato nada mas ahorita voy a comprar para comer y ya este al ratito nos marcamos si bueno pues ya te dejo va orale que vayas por tu que vayas por tu comida ok papi al rato de marcas lo practicamos mas bien motivado orale esta bien un beso que perra ya le saque el viaje hola como estas? bien y tu como estas? yo estoy bien buena para que te voy a mentir a mi mis favoritos son los árabes cuando me aparecen aqui hola 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 papi hola papi como es? oh my god am nervios am nervios le falta bolsa para ser señora le falta bolsa para ser señora ya quiero salir a la calle a ligar de chava ya me hace falta rumanía wow nunca me he tocado en rumanos no mana no mana no ahorita no hola quieres que hagas ejercicio contigo mi amor? si me andaba haciendo tu novia eh la verdad te enamoraste de mi? viste un ángel o que? ok ahorita si no te manejo la tortilla la verdad muy bien con eso terminamos este video espero se hayan divertido espero se hayan reido muchísimo no se les olvide por favor seguir mis redes sociales arroba dameandgc en todo porque obviamente voy a estar subiendo diferente contenido a cada red social y se van a divertir muchísimo por favor vayan a mi tiktok que también tengo videos super divertidos y pues nos vemos en la siguiente por favor suscríbanse para que sigamos creciendo ya saben que me ayudo en chorro si se suscriben esperemos pronto llegar a los 280 mil les da eso maría super feliz y pues nos vemos en la siguiente les mando un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adiós bye y por favor vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito y pues las partes anteriores por si no las habían visto porque seguramente se van a reir un chorro bye